¡Mis mala leche! Pues nada, hoy he cogido yo las... ...pelos aete y me estoy grabando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Que hoy empiezas el vídeo sin mí? ¡Hola, mi bravillo, mi bravillo! ¡Que hoy empieza el vídeo sin mí, bravillo! ¡Gallillo! ¡No, no, jajaja! ¡No, no! ¡Yo estoy perfectamente! ¡No, pero dilo, dilo, dilo! ¡No, no! ¡Gallillo! ¡No, no! ¡Estoy perfectamente! ¡Uy! ¡Va a parecer paparote! ¡Bravillo, estoy limpiando mi piso! ¡Vale, estoy haciendo una limpieza profunda! ¡Impresionante hoy! ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¡Pérate que te vio de un regalito! ¡Abusadora! ¿Qué hiciste? ¡Pérate que te vio de un regalito! ¡Qué regalito! ¡Toma! ¡Que te voy a dar una a pegar suelo! ¡Poje! ¡Yo he estado en los grandes portales limpiando! ¡Mira, tú coge, ¿vale? ¡Y ahora empiezas a... ¡No, no, no, no! ¡Un pasito para adelante! ¡Venga, venga, venga! ¡Empieza así! ¡A ver, a ver! ¡Venga, de un lado para otro! ¡De un lado para otro! ¡Venga! ¡Era como si estuviera en Venecia! ¡Venga! ¡De un lado para otro! ¡Ahí, muy bien, muy bien! ¡Va a hacer leche! ¡¿Qué le haces? ¡Echa tu vaso! ¡¿Qué le haces que me he...? ¡¿Qué le haces, Leche? ¿Para qué me he...? ¡Me ha echado la polla de puta! ¡Me ha echado! ¡¿Qué le haces? ¡¿Qué le haces que he pegado, Leche? ¡Bracito! ¡¿Qué le haces, Leche? ¡Bravilla! ¡Se ha tropezado con sus mismos pies y la fregona! ¡Vamos, esto es impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos, que no puede coger ni una fregona! ¡Vamos! ¡Me levantó Fatate con la vista más repartida con camaleón! ¡Madre mía, madre mía! ¡A ver qué día nos espera hoy! ¡Bravilla! ¡Empezamos el vídeo! ¡Mira! ¡Hay gente que van a sacar los perritos y se conocen! ¡Se conocen! ¡Y acaban en pareja y todo! ¡Ahí hay una que tiene más mala leche! ¡Cada vez que bajo a comprar pan, se está con el perro así! ¡Digo, el día que me muerda el perro, hija! ¡Ay, mi alma! ¡No, me voy a quedar con el bocado dado, está claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo era el perro con esa tierra patrón, tío y mala leche! ¡Aquella! ¡Aquella no para atender! ¡Está prohibido! ¡No se puede atender ya en los barcones! ¡Y ella va y saca los mismos tapayogis y los saca ahí en medio. ¡Ay! ¡Bara, caída! ¡Sequi! ¡Yo no te he mandado a que me limpie! ¡Y la yo vi! ¡Braguita! ¡Cállate ya! ¡Yo no te he mandado a ti! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡Ay, qué sinvergüenza, bravilla! ¡Ama, a ver, yo no te mando a que limpie el polvo! ¡Tú quedas vigilando por la ventana a los demás! Mira, 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 mira. ¿Tú qué eres, la vieja albicillo o qué? ¡Cállate, che! ¡Eh, pues mira, ahí te quedas! ¡Vigila todo lo que tú quieras! ¡Anda, hombre! Hay varios tipos de vecino y vecina. Está la vecina... ¡Ja, ja, ja, ja! ...que vixea, que la tenemos enfrente. Está la típica vecina con el perrito todos los días dándole huertas a los portales. Que es la que sabe la vida de todos. Dice, va al kiosco. Niña, ¿te ha enterado lo último de este, del otro, que pa' acá, que pa' allá? Y a mí que me gusta, a mí me gusta enterarme de todo también. No, que tú no haces cotidianiza, vamos. No, a la leche. ¡Uh, tú eres un marujón! ¡Bravilla! ¡O sea, que aquí! ¡Niño! ¡Bravilla, que aquí donde lo veis, el más marujón de todos los bloques es él! ¡Una leche! A mí me deja todo mi derrocho, que no de qué. ¡Que va a la panadería, me dice, niña, voy a comprar pan! Digo, si ya la he comprado, dice, bueno, la voy a comprar otra vez. Y tú lo que quieres vas a para enterarse de las cosas, del bloque, niña. Me entero de las últimas novelas. Vamos, vamos, vamos. No, si quieres saber, o el camarero, camarera, o tendero, tendera, ahí te lo explica todo. ¿Sabes? Porque, claro, allí es normal, porque vamos a ponernos, todos somos iguales, ¿eh? Vamos a la tienda y lo contamos todo. Niña, cantera, del otro, de pa' acá, de pa' allá, ¿sabes? Eso sí, es verdad, yo tengo un vecino arriba que no vea cómo le suenan los muelles de la cama. ¡Uf! ¡Vaya homenajito, que te pega, colega! ¡Bravilla! ¡Eso es verdad! ¡Que me dan ganas! ¡Eso es verdad! ¡Me ponen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No digas esas cosas! ¡No digas esas cosas! ¡Muchiquilina! ¿Tienes más fuerza? ¡Ay, ay! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, sinvergüenza! ¡No aguanta nada! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Hace leche, que me vas a pegar a metrolengua! A ver si no escucho de encima esa tontanía. ¡Hace leche! ¡Sinvergüenza! ¡Cállate! ¡Sinvergüenza! Y además lo escuchamos. ¡Venga, venga! Y yo le digo. ¡Vira, Judit! Y dice. ¡Qué asco! ¡Déjame ya! Digo. ¡Vira, mira! ¡Digala! Y me pongo yo en la habitación. ¡Era, ara! ¡Era! Y no para, ¿eh? Y no, de verdad. A mí me da... Me da rochito escucharlo. ¡Dájate ya, chiquito! ¡Ay, por Dios de mi vida! ¿No tenéis algún vecino nunca ustedes que no paran de dar mala leche? ¡Venga, leche, venga! ¡Eso a lo primero! ¡A lo primero! ¡Esto es muy bonito! ¡A lo primero! ¡Esto es muy bonito! ¡Precioso todo! ¿Tú tienes alguna queja? ¡Que si tienes queja tú! Y te escucha. ¡Lo paga! ¡Que si tú tienes queja! ¡Pero que si tienes queja! ¡Habla con mi abogado! ¡Hombre! ¡A mí quién te va a pagar, tu abogado! ¡Te lo vas a pagar tú! ¡No te pago yo el abogado! ¡Me pago a todo el mío! ¡Niña! ¡Cada día está peor! ¡Viví en un bloque de piso! ¡Te lo digo yo que cada día está peor! ¡Viví! ¡Ay, leche! ¡Me van a decir pichurra! ¡Viví en un bloque de piso lo que tiene! Si no escucha a qué, escucha a qué, ya si no escucha, si no, no escucha a nosotros, pero no escucha a nosotros por los niños, jaleo, vaya para acá, no por otra cosa. Ten cuidadito, que el tiempo está muy bueno ahora, que la filomena se ha ido y tienes todas las papeletas para dormir en el barcón, ten cuidadito. ¡Me echó viendo la greguita! ¡Me he levantado ahí con un pensamiento más rarito! ¿Qué vamos a comer yo? ¡Ay, ay, ay! ¡Es una pichurra, coño! ¡Te va a caer sin pilila! ¡Que ya se ha ido filomena! ¡Ya no! ¡Que te va a caer sin pilila! ¡Te lo digo yo! ¿Se acordáis, Lorena Bobi, que le cortó el mala leche al... ¡Te va a caer sin pilila! ¡Hace leche, eh! ¡Que te lo digo yo! ¡Es un canacerio, jude! ¡Un canacerio! ¡Que esto es un canacerio, bravita! ¡Sobre todo con él es un canacerio, bravita! ¡Que yo le pongo aquí con mi pi, 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 pi! ¡A mí me pone nervios este hombre! ¡Se le echa! ¡Ay, ay, ay! ¡Hace leche! ¡Pillisca, pillisca! ¡Sin pilila te va a hackear! ¡Jude! ¡Me van a decir churrina! Bueno, mala leche, ahora vamos a ver lo que vamos a comer. Que yo creo que hoy la Judy me va a hacer una sorpresita de comida. ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que ya! ¡No te voy a hacer! La pongo de mala leche. ¡Eh! ¡Hija! ¡No te hago nada! ¡Va a hacer las papitas guisas con huevito duro! ¡Te lo haces! ¡Tú quieres comer! ¿Tú quieres comer hoy? ¡Ea! Pues ya saben, ahí tiene la cocina. ¡Judy no me eche huevos, Judy! ¡Que me lleva desde esta mañana echando huevos! ¡Hija! ¡Pasta limpia! ¡Me voy a poner a verte! ¡Le voy a ver parte un ratito! ¡Me gusta picarla! ¡Me he pegado todos los días picándola! ¡Bravilla! Pues mira, voy a aprovechar que se aquí ha bajado por el pan. Mirad, para mostraros un poquito así un tour rapidito de la limpieza que he hecho. ¿Vale? Mirad, ya tengo, este es el saloncito que ya tengo por aquí, la velita puesta para que huela bien. ¿Vale? Y mirad, he puesto como una especie de mantitas aquí ahora mismo en el sofá provisional porque he quitado las fundas para lavarlas. ¡Bravilla! En cuanto estén lavadas y secas, pues entonces colocaré las fundas, ¿vale? Quito las mantitas estas y pongo las fundas porque es que aquí en casa con los niños, ya sabéis, ¡Bravilla! No se puede tener un sofá sin nada puesto porque es que es mancha seguro, ¿vale? Entonces, bueno, he limpiado ventanas, persianas, cristales, todo, ¿vale? He retirado sofá, le he dado una buena limpieza al sofá, todo, ¿vale? Y a ver, os voy a mostrar por aquí también. Aquí la habitación, ¡Bravilla! También exactamente igual, ventanas, persianas, los muebles retirados, mesitas de noche, cambiados sábanas, funda nórdica, todo, ¿vale? Suelos, polvos, absolutamente todo. Aquí en el baño, como estáis viendo ya, también todo. Hoy le he dado un fregoteado muy bien, muy bien a todos, hasta incluso a los azulejos, a los azulejos le he dado con amoníaco y una balleta exprimida y ya está, ¿vale? Porque estaban bastante bien, pero para ir manteniéndolo he limpiado la ventana y todo lo demás con lejía pura. Porque cuando hago la limpieza profunda de baño, con lejía pura, ¿vale, Bravilla? Le he quitado un poquito el polvo aquí a las cositas, a la estantería esta donde tenemos las cositas de aseo, cremitas, maquillaje y todas estas cositas. Y bueno, y a la ducha le he dado un fregado, mira Bravilla, el brillo que tienen los azulejos y le he dado simplemente, a esta parte sí, le he dado a los azulejos con lejía, ¿vale? Con lejía y agua calentita, ya está, ¿vale? Del mismo, de la misma alcachofa de la ducha. Y bueno, una buena limpieza por aquí. He fregado la alfombrilla del suelo de aquí fuera y también la de dentro, ¿vale? Y he quitado la cortina, por eso no tiene cortina. He quitado la cortina que también está lavándose junto a las fundas del sofá. Y ahora cuando ya las tenga, cuando termine la lavadora, pues la colgaré ya limpita también, Bravilla. Y ahora ya, por último, aquí también, esta luz mucho mejor, Bravilla. Por último, pues aquí exactamente igual, en la habitación de mis hijos, le he cambiado la funda nórdica, las sábanas, todo, ¿vale? Limpiado ventanas, he tendido ropa, polvo, he quitado todos los juguetes de Aenoa, los he puesto en lo alto de la cama, he limpiado debajo todo el suelo, ¿vale Bravilla? Y lo he vuelto a colocar en cuanto se ha secado el suelo. Y nada, y ropero igual, puertas, raíles, los raíles también por aquí, todo hecho, retirando mesitas de noche y de todo, Bravillas. Y ahora ya, por último, ya para terminar, lo único que me queda es la cocina, ¿vale? La cocina la hago, nada, en media horita está hecha, es nada más recoger todo lo que tengo por medio, darle a encimeras, lavavajillas que también está puesto, cuando termine recoger los cacharros de lavavajillas, y darle a los electrodomésticos por fuera, porque los azulejos y los electrodomésticos por dentro los limpié la semana pasada y están muy bien. Así que bueno, me voy a meter a hacer esto y ahora vuelvo. Bravilla, pues ya tengo toda mi casa limpia, mi cocina ya recogida y todo. Bravilla, que alegría, cuando está todo limpito, Bravilla, a mí me da una tranquilidad que es increíble. A ver, vamos a abrir una rebujina y una latita para mi Judy, que ya veáis ustedes que yo la cuido hoy. ¡Olé! ¡Mira qué bien! ¡Échamelo en un cachorrito! Vale, jíjame. ¡Alto, mi niño! ¡Olé, mi niño! Bueno, voy a preparar la comida. Voy a preparar unas patatas russadas con huevos calzados, ¿vale, Bravilla? Y bueno, ya tenéis aquí... ¡Huevos calzados, Judy! Ya tenéis aquí la receta en el canal, ¿vale? Así que no os voy a ir contando lo que voy a ir haciendo. Ya la voy a abrir mientras y eso, ¿vale? Pero bueno, esto es más que un rabito de charlita, niña, mientras cocino, ¿no? Venga, pues os voy a encender a esto. ¡Y bueno, sí que es la fravilla que está... ¡Esto no era pa' mí! ¡Esto no era pa' mí! ¿Qué haces bebiendote mis jarabitos y mis... ¡Esto no era pa' mí! O sea, que haces el papelón del siglo como que tú lo sacas para mí y que cuidas muy bien a tu mujer y ahora resulta que es pa' bebértelo y comértelo tú. Pero así me quedo yo bien. ¡Bravilla! ¡Bravilla! ¡No! Mis jarabitos míos, si quieres te dejo un piquito. ¿Un piquito? Uno. Ya está. ¡Hazte leche! ¡Dale más, Kiko! ¡Hazte leche! ¡Hazte leche! ¡Bueno, bravilla, eso! ¡Bienso! ¡Venga, bravilla, manso! ¡Ay! ¡Ay, manso! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Qué chiste! ¡Hazte leche! ¡Venga! Ahora un poquito más al final del vídeo, bravilla, vamos a mandar unos saluditos que nos habéis pedido, ¿verdad, Sequi? Sí. Que nos habéis pedido saluditos. Así que ahora al final del vídeo, quedarse hasta el final, que os vamos a dar esos saluditos, ¿vale? Venga, pues voy a echar refrititos. ¡Bravilla! Ya hoy, Sequi, va a trabajar, ya se le ha acabado el descanso también, ¿verdad, Sequi? ¡Sí! Que te está bebiendo mi jarajito, mi Coca-Cola, y te está comiendo mi Kiko y mi rebujina, hombre, mi fruto seco. Abre unos turroncitos y no los vamos a... Que yo soy muy verga, yita, hombre, que yo tengo que coger fuercecita. Tú lo que tienes es mala leche, ¿verdad? Abre, os parte un turroncito y no lo comemos. No, déjate, no, déjate de turron. ¿Qué turron? ¡Hombre! ¡Yo te he! ¡Pero no! Si quieres, échate unas aceitunitas y ya si eso vamos viendo. Ahora te la vas a tú, un turroncito. Venga ya, leche, dale ahí al potaje. ¡Qué potaje! Esto no es potaje. Una papita, una papita de esta guiseta, con huevos cuajitos, ¡qué mala leche! Porque no se me ha quitado a mí lo del sarmorejo que dije ayer, ¿eh? ¿No tengo yo el rin-rin ese en la cabeza? Sequi, leche, no te preocupes. Tengo yo que come sarmorejo por mi mala leche, vamos. No te preocupes, que esta semana te hago yo el sarmorejo, hijo. Por cierto, mañana voy a hacer... ¡Venga ya! Mañana vamos a hacer unas coliflores. Que llevo mucho tiempo, con ganas de comer coliflores. Y tengo ahí una coliflor que hice, que la compré en la última compra, en la compra grande, ¿vale? La coliflor, como más me gusta es aliñar. Y a él le gusta... Hago mitad y mitad, lo hago mitad y mitad, ¿vale? Pero la coliflor, cuando la está haciendo, huele a mala leche. Es que a Sequi le gusta la coliflor aliñada. Y a mí me gusta la coliflor re fritita, con mucho aguito, con su pimentón. Riquísima, bravilla, riquísima. Y se me ha apetecido un montón. Pero como Sequi quería comer las patatas con huevos calzados, pues digo, bueno, venga, pues lo dejamos por mañana. Así que mañana vamos a preparar las coliflores, ¿vale, bravilla? A ver, voy a coger la valletita, para ir limpiando, que hay que ser limpio, ¿eh? Aquí. ¡Qué hable, Che! ¡Hombre! Te vas a limpiar, mi chiquita. ¿Cuántas diostrias tienes, Judy? Ah, pues yo no lo sé, unas pocas. Yo tengo unas pocas diostrias. Veme, no pongas yo solo. Bravilla, yo llevo con gafas desde los cinco añitos. Y, niña, yo piquito la gafas, no veo nada. ¡No! Veo nada. Veo el burto. Cuando yo vengo del banco, cuando más me gusta que se quite la gafas. Quítate la gafas, Judy, déjamela un momento. Toma, anda. ¡Hace leche! ¡No me va a rabiar! ¡Leche! Pero jarabitos no, jarabitos míos. Tú no tienes tus jarabitos. Jarabitos míos. Míos, míos. Tú lo sabes. Bueno, pues esto se está resfriendo. Vamos a dejar que se coche todo muy bien pochadito. Bravilla. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Ya me estás haciendo cosas por atrás? ¿Qué te gusta picarme, hijo? Pero sí, yo sé que en el fondo me quieren mucho. ¡Qué leche! Que me tienen mareadito. Yo te doy los besitos como las abuelitas. Uy, las abuelitas cuando va a los nietos. ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Ya toquí! ¡Muah! ¡Ya está! ¡Ay, niño! ¡Qué da puta la abuela! ¡Muah! 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 Le voy a añadir las papitas. Dame las patatas. Que tengo ya las patatas así cortas, niña, en cubitos. ¿Vale? Así. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¡Come tú, le ayudé! ¡Me encanta, hombre! Venga, y le voy a añadir. Las manos previamente limpias huelen a champú, ¿eh? Añado las patatas. Añado un pelín de pimienta negra molida. Siempre digo que si es recién molida, mucho mejor. Con ese bote que compró ya tiene para toda la temporada, ¿eh? ¡Uf! Ya tengo yo por lo menos para 7, 8 meses. Por cierto. 8 meses. Hasta la Navidad te lo compré. Tengo que hacer el detergente casero. Que lo he dicho un montón de veces. Pero todavía no lo he podido hacer. ¡Bravilla! Porque tengo que comprar otro recipiente. Porque el que tenía se me ha roto la tapa. Y no quiero tener detergente sin tapa. Evidentemente porque se me va a poner malo sin tapa. ¿Vale? Entonces tengo que ir a un bazar, ¿vale? Y comprar un recipiente grande. A ver si voy a lo compro y puedo hacerlo. ¿Verdita? Porque vamos. Venga, ahora le voy a añadir sal como se quiera. Al gusto. La sal al gusto, ¿eh? La sal. No sé con la y con la sal. Para la tensión es mala y la lengua por ruita. Eso. Y le voy a añadir una cucharita y media de cúrcuma. ¿Sabéis qué le podría añadir? Cúrcuma. Colorante. Para quien suela usar colorante. Que yo ya dejé de usar colorante hace más de un año. Cuando me enteré que no era buena. Pero bueno, cada uno que use lo que normalmente use. O también le podéis añadir pimentón, ¿vale? Yo le voy a añadir cúrcuma. ¿Pimentón de la pera? Es un buenísimo antiinflamatorio. O sé que tú no lo sabes. Para el yogui, ¿no? Ay, Dios mío, de mi vida. ¿Eso vale para el yogui? Ya lo voy a guardar. ¿Cómo va a valer para el yogui la cúrcuma? Se quiso de mi vida. Ay, Dios mío. De mi corazón. Y ahora le voy a añadir un pelín. Como medio vasito de vino blanco. De cocinar, ¿vale? Bravilla de este del Mercadona. Venga, dale, Leche. Quiero decir que es una comida, como dije, cuando os compartí la receta, súper fácil, económica, sencilla, niña. Y que se echa un poquito de tiempo en hacerse, como estáis viendo. ¿Vale? ¡Que no se... ¡Eso le es bochito, no, Leche! ¡No, hombre! ¡Eso bien! ¡No! ¡Venga, que el vino tiene que reducir! ¡Ule, sosita! Así le dura acá vino blanco para dos semanas, Leche. ¡Eso le viene ahí! ¡Guarda el vino en el frío! ¡Eche! Niña, y ahora esto lo voy a dejar que reduzca. ¿Vale? Dejo que reduzca y ya está. Y cuando haya reducido, le voy a añadir o agua o caldo de lo que queráis. De pollo, normalmente yo suelo añadírselo de pollo. Aunque no me gusta usar los cardos, bravilla. Estoy harta de decirlo. Aquí en casa no nos gusta el sábado de los cardos ya preparados. Así que prefiero echarle agua con una pastillita de ave creme. Y ya está. ¿Vale? Pues ya le he echado el agua con la pastillita de ave creme, bravilla. Y nada, y ahora esto lo voy a dejar que se ponga la patata tierna, ¿vale? Cuando se haya puesto la patata bien tiernecita, ¿vale? Cuando se haya puesto la patata bien tiernecita, cinco minutitos antes de apagar la candela, bravilla, entonces añadiré los huevos para escarsarlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué leches? Añadiré los cinco huevos para escarsarlo, que yo le voy a añadir cinco, ¿vale, bravilla? Venga, pues ya nos vemos cuando ya esté esto casi, casi ya para añadirle los huevecitos. Vamos a aprovechar este ratito, mientras se termina de hacer la comida, para mandar los saluditos que hemos comentado antes. Todavía no ha empezado, sé, aquí. Bueno, y queremos saludar y felicitar, porque hoy, día 28, es su cumpleaños, a Andrea Fernández. Andrea, muchísimas felicidades desde aquí, desde nuestro canal. Que cumpla muchísimo más. Te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias por acompañarnos cada día. Venga, y ahora saludamos a Verónica Gabaldón. Verónica Gabaldón. Un besito, Verónica. Saludamos a Familia López. Familia López. Un besito, familia. Y por último, saludamos a María del Carmen Galiván. Desde aquí, María del Carmen, desde nuestro canal. María del Carmen Gabildán. Un millón de besos, corazón mío. Que muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, por comentarnos, y por todas estas cositas que siempre decimos, bravillas, que gracias de verdad, de corazón, ¿eh? Venga, pues dicho esto, ahora seguimos cuando ya esté la comidita. Lo vamos siguiendo, lo vamos siguiendo, y eso, ya me toca terminar todavía los jiquitos, que me quedan 5 o 6. Sí, bravillas, porque al final se lo está comiendo él. Y eso que era para mí. Pues ya queda nada, 5 minutitos para apagar la candela, y antes de apagarla, pues lo que hago es, lo voy a aflojar, lo voy a poner a la mitad, bravillas, yo lo tenía en el 9, pues ahora lo voy a poner en el 5, y voy a ir añadiendole los huevos, los voy a ir escarzando, ¿vale? Venga, a ver. Una, me los vas dando, ¿seguí? ¡Madre que te parió! ¡Otra vez con el huevo! ¿Otra vez? ¿seguí? ¡Oh, Dios mío, este hombre! Venga. Sí, sí, ríete, ríete. A mí no me hace gracia ninguna, vamos. Vamos a partir la olla, la pala de leche. Con los huevos, el huevazo. La madre que te trajo. Un huevito en el armo, Judi. Sí, ya, ya. Ea, bravillas, pues nada. Lo dicho, 3, 4 minutillos, en cuanto yo vea que están escarzaditos, ya estaría la comida hecha, nada más para apagarla, ¿vale? ¡Date quieto, no! ¡Te pego con la leche! ¡No! Vamos a dejarla ir sin moverme y sin nada. Eso está de bueno, unas papitas, sí. Con sus huevitos cuajaditos, qué bueno, está calentito, mala leche, qué bueno. Bravilla, sé que es que le gusta muchísimo, yo no tenía pensamiento de hacer hoy esta comida. Yo quería haber hecho las coliflores porque se me habían antojado, pero las coliflores las vamos a dejar para mañana porque al muchachito se le han antojado las patatas con huevos. Bravilla, es calzado, el guisito de patatas. ¿Las patas con huevos, has dicho? El guiso de patatas con huevos calzado. Vale, heche. Había entendido. Hoy se le han antojado las patas con huevos. ¿Diste, Judi? Bueno, Bravilla, pues ya al final del vídeo os voy a dejar una fotito del plato ya para que veáis cómo queda y ya está. Aunque bueno, como ya he comentado antes, ya lo habéis visto porque ya hemos subido esta receta. Sí, hemos subido. Por eso, no hace falta esperar que termine ni nada, Bravilla. Yo os voy a poner una fotito. Os vamos enseñando lo que hacemos diariamente de comer. Exactamente. Os voy a poner una fotito al final del vídeo y ya está, ¿vale? Le vamos a poner esto al canad del pollo porque comemos mucho pollo. Así que nada, ya vamos a dejar aquí el vídeo, no sé qué. Que muchísimas gracias un día más por habernos acompañado, por tantísimo cariño. Que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Y nada, Bravilla, que seáis felices. Hasta mañana. Adiós. ¡Ay! ¡Hija! ¿Sequí? ¡Ya! ¡Ay, este hombre perdido! ¡Se le eche! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.